¿Qué pasa con las cápsulas? Que eso ahí enlaza un poco la pregunta. Tú ahí no estás eligiendo el café que te echan, ni sabes muy bien la calidad, ¿no? Realmente no sabes nada. Dentro de una cápsula, primero no sabes qué café hay dentro, no sabes cuándo lo han tostado, no sabes cuándo lo han molido. Normalmente también os reto a todo el que consuma cápsulas, a que coja una cápsula, la abra y vea el grado de tueste de dentro, verá que es muy negro, o sea, es muy marrón, muy oscuro, porque para que realmente se haga un café aceptable con una cápsula, necesita que esté muy tostado para que sea muy soluble y los sólidos del café se puedan disolver fácilmente en el agua. Por eso es el grado de tueste muy alto y al final, como cualquier cosa que tuestas mucho, que cocinas mucho, que la quemas, pues ¿a qué sabe? Pues amargo, ¿no? O sea, no tiene muchos matices. Entonces, lo primero es eso, que no sabes qué café es, ni cuándo lo han tostado y son cafés muy, muy tostados. Después que al final, menos del 5% de las cápsulas se pueden realmente reciclar y las que no se reciclan tardan más de 500 años en descomponerse. Es un problema grave el del reciclaje, ¿verdad? Porque, claro, estamos hablando de un envase que mezcla plástico, aluminio, luego la parte orgánica del propio pozo del café. Claro, hay algunas entidades que te recomiendan, oye, ¿cómo podemos reciclar las cápsulas? Y dicen, no, ábrela, sácale el pozo, ¿verdad? Es así un poco la fórmula que te dicen, pero eso no lo va a hacer nadie. Y sí que es verdad que en supermercados, en algunos establecimientos, ahora ponen puntos de reciclaje, ¿no? De tipo, oye, pues deja aquí tus cápsulas. Pero es que es un problema bastante grave, ¿no? Realmente al que estamos llegando con las cápsulas. Yo ahí veo que, lo que decimos, ¿no? No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, ¿para qué tienes que generar todo ese? Primero, el material. Luego, ese despliegue de reciclaje cuando realmente es innecesario. Cuando esos, los pozos del café, lo puedes tirar al orgánico, lo puedes tirar a las plantas, puedes hacerte exfoliante, o sea, puedes realmente hacer diferentes cosas. No podemos dejar que el consumidor tenga la responsabilidad de tener que perder el tiempo en abrir la cápsula, separar el café. No, la mayoría de personas no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, antes que hacer eso, es para qué vamos a generar un residuo innecesario. ¿Por qué no? Vuelvemos hacia atrás, buscamos una forma igual de cómoda, porque yo también lo entiendo, que al final vivimos como en una sociedad que hay que hacerlo todo muy rápido, ¿no? Entonces, dedicar el tiempo a prepararte tu cafetera cada mañana, pues puede que no todo el mundo lo tenga, ¿no? Y el darle al botón, al clic, aparte, si lo has convertido en un hábito, cambiarlo también es complicado. Entonces, yo creo que, yo siempre digo que el café, las cafeteras súper automáticas, es como el primer paso para hacer que las personas que toman café habitualmente y que para ellos es un placer, puedan empezar a disfrutar de verdad y mucho más del café. Y a partir de ahí, descubrir un mundo. Teníamos un cliente que nos decía que le parecía como el mito de Platón de la caverna de Platón, que estás como en el mundo de las sombras y hasta que, cuando estás tomando cápsulas, ¿no? Y una vez pasas al café en grano, pues ves que, como huele, ¿no? Que tu casa vuelve a hacer aroma de café de verdad. Ves que hay diferencias según el tipo de café, porque el de cápsulas, aunque te digan, no, la variedad tal, la variedad cual, esto es casi lo mismo, el sabor es muy quemado, es muy, ya te digo, muy oscuro, pero hemos estandarizado como que eso es calidad, yo creo que porque la famosa marca, ¿no?, George Clooney y tal, lo hace muy bien a nivel de marketing, o sea, creo que eso es innegable que han hecho un trabajo tan fuerte tantos años de publicidad que se ha metido en la mente del consumidor que eso es el café bueno, porque tiene, pues vale, envases bonitos, tal, y es muy difícil romper eso, porque creo que llevan muchos años con esa tipología, ¿no?, yo no sé si el futuro pasará, porque incluso estas empresas cambien ese modelo de cápsula hacia esto, porque al final es un poco el futuro, no sé si llamarlo así, o tú crees que eso va a pasar. Bueno, yo decirte que el año pasado fue el primer año que los datos enseñaban el decrecimiento, o sea, que empezaba a decrecer el consumo de cápsulas, o sea, entonces para mí eso ya es un win, ¿no?, o sea, ya me siento como que parte, no nosotros solo, ¿no?, sino el mercado del mundo del café ha ganado, ¿no?, que empiece allá, de empezar a decrecer, ¿no?, entonces yo creo que sí que hay un paso, cada vez hay más gente consciente de lo que toma, ¿no?, y de lo que consume, a veces que las cosas que estamos habituadas no nos damos cuenta de que también pueden ser perjudiciales para nosotros, pero al final el café en grano es mucho más saludable, y ahí entraríamos, todo el café en grano es igual.